¡Hola! Muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de XCOM. Vamos a continuar. Vamos entonces a ir a la misión esta que nos salió en el último episodio, que es algo así como de resistencia, ¿no? Asaltar el tren de Advent, pues no. Este tipo de misión creo que es la de las cajas, que ya nos salió hace un par de episodios, que teníamos que extraerlas con el avión. Podemos ascender al bueno de Berzas. Vamos a ponerlo de médico militar. A este tío lo vamos a editar, porque hemos comprado en el último episodio las armas mejores. Muy bien, señor. Con este también le vamos a poner esto. Y vamos a darle caña. Solo con rozarlo podría aturdirlo. Muy bien. La probabilidad de aturdir es un 20% solo, así que tampoco hay que abrirse muy arriba. Es probable que no aturdamos a nadie en toda una partida. Reconocimiento indica que la resistencia inutilizó hace poco un tren de Advent en la zona. Y los alienígenas aún no han logrado sacarlo de la región. Vamos luego. Vamos a recuperar todos los recursos y tecnología que encontremos. Neutralice a los contactos enemigos y aseguren la zona de operaciones. Vamos, pues. Vale, el tren está aquí. Déjame echar un vistazo. Vale, ahí está el borde. Aquí hay otro borde. Y ahí hay otro borde. Todos los enemigos van a estar hacia allá. Lo cual, creo que me interesa subir aquí. A ver si no me ve nadie. Vale, perfecto. Porque desde ahí, exactamente, puedo verlos. Tenemos a esos tres. Voy a acercarme bastante a saco. Bien, a estos los vamos a reventar fácil, ¿eh? Demostración de fuerza. Ni puta idea de qué hace eso. Bien, aquí tenemos cobertura. Queda claro. Con este podríamos... Podemos venir aquí. Puedo hacerlo. Con berzas. Uh, perfecto. Llega hasta aquí. Ubicación confirmada. Porque ganó movilidad en alguna misión, creo. Entonces tiene un mogollonazo de movimiento, como podéis observar. Aunque tampoco es el más adecuado, ¿eh? Este también tiene la hostia de movimiento. Este también lo voy a mandar para arriba, me parece. Es hora de correr. Lo vamos viendo. Vale, están cerquísima. Estáis muertísimos. Estáis muertís... Uy, se está moviendo demasiado. Me va a ver a berzas. No. Uh, justito de todo. Bien. ¿De quién podría ser el primer ataque? Madre mía, es que haga lo que haga. Me ve. Creo que lo mejor es pegarle a este. Para quitarle blindaje y esas movidas. Uh, solo le he triturado uno. Qué mierda, ¿no? Solo he triturado uno. Creo que luego... Luego conseguíes triturar dos. Ahora no estoy seguro. Uy, vienes a buen sitio, colega. 80 y... Pues venga, mátalo. Fuera de aquí. Segundo previsto. 57. 75. Este es más probable. ¡Epa! Fuera. Punto de habilidad por muerte por emboscada. Bueno, no sé yo si tanto. Pues... Le vamos el cuerpo a cuerpo. Si no lo mata, le mato con el otro y ya está. Perfecto. Es una pena porque no he mejorado sus habilidades. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Venimos aquí. Ah, y si no hay salida ahí. Ay, coño. Esto es lo que hay que... Vale, es lo que hay que defender. Mierda, he venido a un sitio del que no puedo salir. Maravilloso. Ah, pues vamos a venir aquí. Y con el resto voy a hacer guardia. No me voy a mover con nadie más. Para no descubrirlos. Vale, solo le quedaba por moverse a ese. Vale, ahí vienen. Me van a ver y ahora los vamos a reventar a los dos. A los tres. Tienen mejor diseño los soldados, eh. En este ex-con del que tenían en... O sea, en el juego base, la verdad. Estoy viniendo con la tía con escopeta, ¿eh? No. No, vale, no. Es también otra de estas. 75. Es otra pollo de estas. Oh, ha sobrevivido. Mierdas. Aunque bueno, eso puede ser buena señal. Con el psíquico. Ah, no llega. Bueno, en verdad sí que va a llegar. 50, no. Y como desde aquí llegará, no, alguno. Ah, pues no. Me canso de esperar. Me canso de esperar. 44, 30. Madre de Dios. 74. Quiero darle a este. Bien. 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 Porque eso ahora... Significa que a este lo puedo matar. Haciendo, además, lo de segador. Vamos a usarlo, que creo que aún no lo he utilizado nunca. Bueno, no estoy seguro. La verdad. Trasca. Crítico, además. Uy, que acabo de ver a alguien más, creo, ¿no? Porque aquí sale ahí... Ah, no. Vale, ascenso conseguido, de puta madre. Entonces, ahora... Puedo... Matar a este. Crítico, además. Buah, que de puta madre. Si decís otro crítico a eso, lo matan. Repetidor avanzado. Venga. Trasca. Vale, ha quitado poco. Daño por ender ha aumentado otra vez. No creo, ¿no? Bueno, con este nada. Vamos a acercarnos. Uh. No llego, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo, a ver. Toma, pues le dio con un 30%. De puta madre. Pues ya está. No puedes conmigo. Vamos a venir aquí. Ubicación confirmada. Y conversas aquí, por ejemplo. Estas plantas rarísimas. Y hacemos guardia. En guardia. No los vemos, qué raro. Para allá hay más. Sí, hay bastante más camino. Vamos a movernos hasta aquí. Es que también podrían estar por cojones por algún sitio por aquí. Mira, podemos venir hasta aquí. Es que no me gusta ponerme en cobertura cerca de lo... Porque luego me pueden disparar y pueden reventar estas cosas. No me gusta ponerme cerca de esos contenedores. Bien, venimos para aquí adelante. Avanzamos a saco con todos. Total, sabemos que no están. Avanzamos hasta allí con el psíquico. Y no había nadie. Ah, con esta podemos hacer guardia aquí. Y con el psíquico también. Vamos a ver por este lado. Tampoco. Vamos a adelantarnos con el psíquico, a ver. Vale, tenía que ser ya. Que son esos... Vale, ahí tres soldados. Buah, como digo que se cubran en las... Ay, hijos de puta. Uh. Prefiero darle a este, la verdad. Dar ahí con el bol, tío. Trasca. Ah, mira, también le dio al otro. Buah, pues se les ha hecho un montón de daño. Supongo que desde aquí no llega tampoco. Vamos a hacer guardia. Ah, mira, desde aquí sí. 65 si le da. Bien. Perfecto. Pasa que ahora no tiene cobertura la tía esa. Bueno, están muy lejos. Igual no... No van a por ella. Y si este llega, igual mata otro. No. Cobertura. Vamos a avanzar. Esa con la escopeta imposible que tenga cobertura de ningún tipo. Mira, con este puedo venir hasta aquí, por ejemplo. Y tengo cobertura total. A ver qué hacen ellos. Éxtasis. Vale, intenta anularme a mi psíquico. A ver si lo consigue. Sí, se ve que sí. Pero él pierde el turno por hacer esa gilipollez. Uy, mierda. Bien, le dio. Porque si fallase podía haber reventado el contenedor. Vale, pues lo reventó. Le reventó la boca. Sí, ha estado bien. Venimos. Y flanqueado, además. ¡Toma! Crítico de 11. Vale, pues creo que acabo de pasar la fase. ¿No? Sí. Y no me han tocado. Vamos a sacar foto. ¡Yepo ya! Los putos amos. Y pese a la desolación que deja a su paso. XCOM se niega a abandonar las costumbres del viejo mundo. Seguirán con su destrucción indiscriminada. Y sus crímenes insensatos. Nos están dando propaganda gratuita. Y no precisamente negativa. Porque la gente que más o menos nos apoye. Si ven que somos un grupo de resistencia. Que la está liando parda. Aunque sea gozado de terrorismo. Supera nuestras expectativas. Sigo estando impresionado, comandante. Médico militar, por supuesto. Es mucho mejor que lo otro. Este pavo. ¡Uh! Correr y disparar. Eso está bien. ¡Uh! 19 puntos. A ver. Madre mía, teniente. ¿Qué es esto? Cuando el templario tiene concentración. Hay una posibilidad de que desvíe los disparos. Que le hagan y que evite el daño. Por con... Joder. Rotísimo. Cuando un enemigo muere. Puede dejar tras de sí energía siónica. Que el templario es capaz de recoger. Para aumentar su nivel de concentración. Eso es una mierda. Y esto es otra mierda más. De aquí no cogí nada. De generar concentración. Invoca un pilar que es una mierda. Ataque aturdidor. Es que lo de desviar me parece muy la hostia. Podría aprender otra cosa más. Pero me... De momento se queda así. Madre mía. Un montón de cosas. Y ya está. Puedo continuar. Madre mía. Todas las cosas ahí que están para aprenderse. Aleaciones alienígenas. ¿Qué estaba aprendiendo? Ah, estaba aprendiendo esto. Ah, esto tiene prioridad sobre todas las cosas. Que esto es para reducir lo del proyecto Avatar. Que si no... Que si no se nos lía. Que se samina. Ah, vale. Lo hizo. Soldado herido. Oh, la teniente. Tras la última operación secreta. Con unos cuantos días de descanso estarán listos para volver. Tenemos nueva información sobre los elegidos, comandante. Lenta pero inexorablemente crece. Muy bien. La experiencia que adquieren los soldados. Oh, eso mola. Con este éxito llega la oportunidad de darnos nuevas órdenes, comandante. Pistas sobre la instalación. Las acciones de la resistencia las ha motivado a compartir nueva información sobre los elegidos. Esto habría que hacerlo en algún momento. Pero es que me da una pereza, tío. Es que no tengo... No tengo espacio para llevarlos. Sobre una instalación. Esto me da puntería. Pues venga. Pues si me da puntería... Ah, qué pena que no pueda ponerle a un francotirador o algo. Un soldado que sea sargento o más. Pues a esta mismo. Y que pague los suministros para evitar cosas raras. Empezar la operación. Así me gusta. Pues empieza. ¡Hala, hala! Madre de Dios. Ha aumentado el conocimiento de los elegidos y sus habilidades de Skong. Ha disminuido en 25. ¡Qué hijos de puta! No cabe cuestionarse nada. Nuestros amigos de la resistencia están pagando un precio muy alto con los elegidos a sus anchas. Voy a cargar más a tía, pero ya. Por acabar con ellos antes de que ataquen de nuevo. Toma, armadura de placas. Ya tenemos la siguiente mejora. Armadura de depredador, guantarete, selerio... ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Guay! Más daño para el T.O.S. Un montón de armaduras. Avance tecnológico. Combate del futuro. El coste de todas las tácticas de la E.T.G. Un 20%. Va, venga. Eso es para siempre, ¿no? O sea, está bien. Comprar, comprar, comprar. Campo de pruebas. Supongo que irá por aquí, ¿no? El rollo es... Ah, pues no. Pues no. No va por ahí el rollo. Entonces, ¿qué? Sin comprar objetos. Madre de Dios, ¿sabes? A ver. Fusil Gauss. Bueno, esto cuesta muy poquito. Lo voy a hacer. Cañón magnético. Buah, es que estos cuestan un huevo. ¡Uuuh! Esto hay que hacerlo también. El amplificador siónico avanzado. Pero... Aún no tengo ni el normal. Guardián de las sombras mejorado. Acha iónica mejorada. O sea, esto es para mejorarla. Esto hay que hacerlo. Eso me da igual. El lanzador magnético mejorado. Madre mía. Me gustaría... No, no se puede. No puede. Tengo que ahorrar. No puedo gastarme toda esa pasta ahí. Porque ahora en el momento en que se acabe... Ah, mira, si tengo entrega de suministros. Bueno, lo vamos viendo. Los disparos... Bueno, eso no va a ocurrir. Ya os lo digo yo. Dame ahí. Dios mío. Puede llamar a tropas de Advent. Ha mejorado el tío ese. Bueno, me da igual. Eso ya lo hacía antes. Este no crece un carajo. A esta la vamos a joder ya, ¿eh? No le vamos a dejar que llene más la barra. No, me han dado poder. Soy más fuerte que nunca. Y no les fallaré. Empiezas a tropezar. Tus planes ya no son tan impredecibles como creías. Los peligros aumentan cada vez más. Me gusta esto. Lo de que la... Pa' que suban antes. Los sectores obedecerán. Me los han dado ya directamente a mí. Ah, no he tenido que ir a recogeros. Porque era la mejora de alguno de ellos. Y ahora aquí, bueno, pues mejoramos. Y obviamente vamos a ir allí atrás. Y aquí también. No, tío, no. No me digas que he descubierto al último. La región con la que acabamos de contactar nos han proporcionado toda la información que tienen sobre el elegido activo en la zona. ¿Dónde te crees que vas? Si es pelea lo que buscas, será mejor que pongas toda la carne en el asador. Comandante, la resistencia nos ha informado de uno de los elegidos, Jackson Ray de Siruk. Se ha hecho con el control de las regiones cercanas. Si vamos a misión en esta zona seguro que habrá muchas... Joder, mierda, tío. Pues no quería descubrirlo todavía. Porque ahora va a estar dando por culo también. ¿Qué es esto? Resistencia de tal actividad que te interesa aquí. Si el Avenger escanea la zona, Dexcove podrá investigar. Ni puta idea. Ni puta idea. Furias, aleaciones alienígenas. Tenemos bastantes. Aumentará en 106. Venga. Y empieza. Madre mía el proyecto Avatar. Madre mía el proyecto Avatar. Podemos atacar una de sus instalaciones lo antes posible. Ya, hombre, ya. Ya tenemos aquí el otro medio listo. Aunque tenemos aliados en ciudades de todo el mundo dispuestos a... Estrella el VIP y nos dan un científico. Ahora ya no quiero... Bueno, me dan datos. Ahora ya no me interesa tanto los científicos. Los alienígenas los persiguen con gran intensidad. De usted depende garantizar la seguridad de nuestros agentes, comandante. Buena suerte. Y bueno, señores, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis darle un like si es así. Y nos vemos. Chao, chao. Los elegidos cada día están más cerca de atraparnos. Vamos a dejarla hablar. La única manera de detenerlos es atacar primero. Y tendremos que cooperar en una operación encubierta para ello. Deberíamos ir al anillo. Deberíamos ir al anillo. La energía siónica fluye por nuestro mundo. Bueno, en fin. Chao, chao. Y al dominar sus fuerzas. Y al dominar sus fuerzas.